Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días Acuario. Vamos a revisar cómo está tu energía el día de hoy, qué es lo que está vibrando en el universo para ti. Y después conectaremos, ya lo sabes, con el After Tarot, en este periodo súper bonito e importante de Virgo, en el que llega mucha, mucha, mucha información espiritual y también ya después de toda esta gran información que está llegando, ya con la energía entrando en Libra, ya vamos a equilibrarla, ¿de acuerdo? Puede ser bastante fuerte, puede ser bastante imponente todo lo que nos llega de forma canalizada o a través de sueños o a través de ciertas situaciones. Pero tú sabes, Acuario, que todos son aprendizajes, ¿de acuerdo? Y que cada aprendizaje tiene su época, su periodo de procesarse, de asimilarse, de entrar en el principio femenino y de luego crearse, ¿de acuerdo? Ok, Acuario. Mira, hablando de Virgo, la carta del peregrino, ¡qué bonito! Bueno, Acuario, estamos como afrontando lo desconocido. Y aquí el universo te dice, no tengas miedo, Acuario, de afrontar cosas con las que tal vez no te sientas muy familiarizada, familiarizado. Si está en tus posibilidades, tomar nuevos aprendizajes, practicar otras cosas completamente distintas a las que haces o cosas que tal vez hacías en algún tiempo, sabías que te hacían muy bien, que te llamaban mucho la atención y que las vuelvas a conectar, que no pasa nada, Acuario, que de eso se trata la vida, de estar expandiéndonos en conocimiento, en experiencias, en acciones. Aquí también te avisan, Acuario, que este también puede ser un periodo en el que la soledad puede ser una experiencia increíble. Si tú en esa soledad, ok, me alejé de todos o estoy en un periodo en el que tal vez no quiero conectarme con nadie, no quiero hablar con nadie. Bueno, ahora que tengo tanto espacio, tiempo, energía para mí, ¿en qué vas a ocupar esa energía, Acuario? Que no veas la soledad como una manera de decir, ah, es que necesito, necesito, necesito. No, Acuario, ya tú con tu energía presente lo tienes todo. Percibete y concíbete como una unidad completa y consciente de ello, te vas a dar cuenta que el universo es infinito y que puedes, de nuevo, llevar tu energía a la exploración, a la aventura, al viaje, así como te lo están conectando con esta carta. Por eso vemos a una persona mayor, ¿sí? Que, pues sí, esta persona ya debe tener demasiada experiencia, ya debe de haber conocido a muchas más personas, pero a pesar de todo ello, a pesar de que tal vez igual y esta persona tiene cierto trabajo o cierto conocimiento para enseñar, etcétera, a pesar de ello una persona tan sabia sabe que no puede llegar a un máximo de sabiduría, de maestría nunca, que tiene que seguirse enfrentando a lo desconocido, porque solamente así se vuelve ese explorador infinito del universo. Y aquí también te dicen, Acuario, hay que ampliar los horizontes, es momento de atrevernos a más, y a veces ampliar los horizontes implicará ir solo o hacerlo a solas, porque tampoco puedes estar obligando a los demás, tal vez puedes estarlos motivando, dándoles ideas. Pero no es que tengas que amarrarte a otra persona y le digas, hey, ven conmigo, o hey, haz esto, no. Tú explora. Si tú tienes el deseo, hazlo tú, Acuario. Desconecte esas cadenas. Asimílate como un ser pleno, completo, y te vas a dar cuenta de que el universo ahí te va a dar los caminos, aunque sean desconocidos al inicio, Acuario, ¿de acuerdo? Bueno, Acuario, vamos a ver ahora sí qué te quiere decir el After Tarot el día de hoy. Venga, Acuario. ¿Qué está pasando, Acuario? Este momento de tanta conexión. Mira, me sorprende, cayó, se fue hacia allá. La increíble carta del mundo. Ya me estarán diciendo ustedes, conéctense con su respiración. Hablamos de explorar el mundo, el universo, la vida, de que no hay infinito, un máximo de sabiduría, o de experiencias de inteligencia, que todo es una experiencia continua, pero a veces los humanos deciden detener su experiencia y quedarse ahí, en una sola experiencia, sin más. Y ya. Y aquí te dicen, no, Acuario, más, 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 más. Conéctate con el camino, no sé, de las artes, o si eres artista de las ciencias. Une caminos, entreteje información de un campo a otro. No te quedes, tal vez, con el prejuicio de una cosa o de la otra. Conecta todo. Conéctalo, porque todo está conectado. Todo tiene un hilo conductor común. Por eso, mira, qué bueno que dije hilo conductor. La Carta del Mundo tiene, este, tiene un nombre esto, sí. Pero esto simboliza la conexión de que todo está entrelazado. Y por eso vemos estas, es que se me olvidó el nombre en este momento, que se le pone a los adornos, así de, que a veces, bueno, en México a los santos les ponen esos circulitos de plantitas. Muchas, muchos de ustedes en México sabrán, a mí se me acabo de olvidar, pero simboliza también la conexión. Y este cruce de aquí, rojo, también es eso infinito, que entrelaza y conecta todo, ¿de acuerdo? Y de hecho, hoy tengo colores como estos, no me había dado cuenta. Pero bueno, es eso que te dicen. A veces estarás más conectada, conectado, Acuario, con tus ideas, las espadas, a veces más con tus emociones, a veces más con la energía tuya y la de otros, y a veces más con lo material. Pero te dicen, pero explóralo en diferentes formas. Que si de pronto, Acuario, nos sentimos agotados, cansados, de ciertas experiencias, de ciertas situaciones, que salgas a la vida, a conocer otras cosas, a ver el mundo. Que no porque haya sucedido algo, quiere decir que tu vida ya se acabó, se va a detener o que necesita estar ya ahí fija, Acuario. Que siempre te estés reinventando. Incluso, ok, tal vez ahorita no muchas personas pueden salir. Pero bueno, este internet, internet ahorita es como la ventana al universo, y lo será por un periodo de tiempo. Pero después, Acuario, toma acción. O si ya puedes tomar acción, adelanta, Acuario. Porque esta energía también simboliza la evolución, que todo evoluciona. Y que llega un punto en el que las cosas cuando evolucionan, algunas se vuelven normales. Ahí, por ahí te dejo un dato importante. Sucede algo nuevo, genera revuelo entre todos, pero llega el periodo en el que eso es normal. Y de pronto en esa normalidad, la necesidad evolutiva te dice ya. Hay que movernos. Otra cosa, a lo siguiente, avanzar. ¿De acuerdo? A explorar el mundo. Hacia allá va el peregrino. Por eso el peregrinaje, el avanzar es de sabios. Es decir, ok, no, ya no quiero saber nada de aquí. Vamos a otro lado. O lo que sé, quiero conectarlo con otro tipo de cosas. A ver cómo lo entrelazo. A ver cómo creo nuevas conexiones. Ok, nueve de oros y nueve de bastos. Nueve, nueve. Dos caminos importantes. Esto es muy, muy simbólico. O sea, estos dos nueves y específicamente estas dos cartas porque es específicamente de lo que hablamos. Así. Tú tienes así de dos, de dos opciones, Acuario. Porque el nueve simboliza el camino que escogemos en la vida, pero también el camino que está destinado para nosotros y que podemos o no tomar. ¿De acuerdo? Bueno, nueve de bastos son, es todo ese prejuicio, todas esas críticas, todo eso que dicen y que también es información de todo lo que decidimos meter a nuestra cabeza de otras personas. Es como la sociedad hablando o las noticias hablando, el mundo hablando, generando, sucede esto, 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 encasillando todo, ¿no? Y también de una forma personal es lo que tú crees de todo aquello, pero de una, en un polo más negativo, ¿no? Por eso vemos estas personas aquí como viendo un poquito de mala manera, ¿sí? Esta carta sí que tiene un polo negativo, está más hacia ese polo. Y te dicen, Acuario, tú tienes la opción de ver todo como esa forma fija y tal vez ya no explorar más, ya no pensar que hay más, que has llegado al punto máximo y esto no tiene que ver ni con tu edad, ni a lo que te dediques. Siempre habrá más, siempre habrá otras posibilidades cuánticas de tu vida que pueden ser conectadas, ¿de acuerdo? O puedes, con este otro 9, Acuario, decidir, bueno, puedo reordenar, reinventar con otra, con otro tipo de armonía, con otra energía de conexión, porque el 9 de Oros es, date cuenta que es una persona que está conectada con las plantas, pero al mismo tiempo con la materia física, por eso los oros, y que tiene un equilibrio, una buena base, pero que sabe que las cosas crecen entrelazadamente, que si crece en esto orgánico, o sea, que si sigue haciendo crecer sus plantas, muchas cosas materiales ya no las va a necesitar, ¿y qué está significando esto? Que si tú creces evolutivamente, Acuario, como te digo, habrá cosas que te van a dejar de interesar, habrá ciertas, estas moneditas de oro que no simbolizan dinero como tal, no es dinero, no es dinero como tal, por si creen que es dinero, sino es la materia física, o sea, lo que creamos con la mente, te dicen, Acuario, que habrá cosas que esto evolutivo ya no estará conectado a esta materia, que tal vez, es que si en 20 años los seres humanos cambiamos físicamente, no lo sé, obviamente en 20 años no va a pasar, es solo un ejemplo, tal vez la materia física vaya a cambiar, ¿sí? tal vez estemos inventando nuevos aparatos, ¿para qué? para sustentar lo más importante, la vida, ¿de acuerdo? para reinventar, esta, esta carta tiene demasiadas connotaciones, o sea, es infinita, solo me estoy adjuntando a lo importante, y te dicen, Acuario, reorganiza también esa conexión que tienes con las cosas, porque probablemente hace falta una armonía ahí, que de pronto hay cosas que sí, ya se están quedando atrás, pero uno, por tener tal vez la mente fija en la creencia ordinaria, no se permite ver lo extraordinario que hay en otras cosas, y que eso otro extraordinario puede darte otro resignificado, otra conexión con la materia, y que incluso eso que evoluciona, por ejemplo, las plantas que crecen, 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 con el paso del tiempo cambian, también pueden estar cambiando tus gustos, pueden estar cambiando el deseo de cómo ahora percibes la belleza, en qué estás viendo lo natural, en cómo estás conectando literalmente con los objetos físicos, es mucho, Acuario, sí, es mucha información, porque cuando tenemos aquí, esta, bueno, voy a decir confrontación, estas dos cartas 9-9, que son dos caminos, pero aquí te están diciendo, carta del mundo y carta del peregrino, explora, es que puedes quedarte con estas ideas, que digo, puede que estés muy en calma con eso, que ya, ya tienes, pero también te estás perdiendo de mucho, que te está queriendo ofrecer el universo y la vida, ¿sí? y entonces tú decides, Acuario, asimilas como una completa verdad, lo que ya crees ahora, o te atreves a afrontar, lo desconocido, que puede ser cierto o no, lo que vayas a encontrar, que puede ser muy, no creíble, o sí, muy creíble, o asustarte mucho, pero es eso, Acuario, tratar de ir en equilibrio, como un sabio, a conectar con todo lo que hay más allá, ¿de acuerdo? con todas las demás experiencias, que no limites, solo por la creencia de alguien más, o lo que ya tú crees, que te atrevas a romper eso, y que te des cuenta que hay mucho más Acuario, ¿de acuerdo? y sí, en este periodo de Virgo, es el periodo en donde nos llega toda esta gran información, de espiritual, que puede hacernos confrontar, incluso, Acuario, podría decirte que, estás, tal vez, teniendo un poquito, de diferencias, con ciertas personas, respecto a lo que opinan, de ciertas situaciones, que tú te sientes en calma, tal vez ya Acuario, en otros sitios, o de otras maneras, o disfrutando de un lugar, de una manera completamente diferente, y es cuando aparecen, aparecen estas personas, viéndote como rara, raro, de hecho, a veces, yo me imagino, que estas, son así personas, viendo a, a alguien que, está obsesionado, obsesionado, con su jardín, y que todos los días, lo acomoda, de diferentes maneras, y que todos los días, está conectada, conectado, con sus plantas, y todo el mundo, lo ve raro, porque ahí, solamente tienen, bastos, energía, seca, estancada, porque de hecho, esto simboliza, lo que esté estancado, y lo que no se mueve, por eso, estas personas, se aferran, a esos bastos, sí, a que no cambiarían, por nada, a que evolucionen, a que cambien, y que si de pronto, a estos bastos, le crecen, todas estas flores, los podarían, ¿de acuerdo? O sea, hay infinitas, infinitas conexiones, con las cartas, así que solo te doy, esos mensajes, ¿de acuerdo? Bueno, Acuario, vamos ahora sí, con las cartas de afirmación, de hecho, el día de hoy, hay mucha conexión, astral, con el astral, de maestros ascendidos, es lo que te quieren decir, hoy, ¿de acuerdo? Vamos, cartas de afirmación, mi querida, mi querido Acuario, a ver, de nuevo, lo mismo le dijeron, a Libra hace un momento, que se conecte con su máximo potencial, que no tenga miedo, mira, y no las puse así, fue sin querer, pero aquí te dicen, sigue a tu corazón, y vamos primero a tomar esta carta, y luego esta, sigue a tu corazón Acuario, y literal es un corazón surfeando, es no tengas miedo Acuario, a veces el corazón, el susto nos detiene, no, ya no quiero nada nuevo, ya no quiero explorar, no Acuario, sigue adelante, porque de eso se trata, sigue a tu corazón, si ya el deseo interno, te está llamando, una nueva aventura, hazlo, lo vas a disfrutar mucho Acuario, de verdad, y aquí te dice, conecta, con tu máximo potencial, esta carta, te dice, Acuario, es una jirafa, es una jirafa, con audífonos, pero está disfrutando de la música, de la música, que escogió, para sí misma, para sí mismo, y te dicen, conéctate en esa frecuencia, altísima, que te está llevando a explorar el mundo, conéctate con esas experiencias, que incluyen, o no incluyen a personas, o a ciertas personas conocidas, curioso, y que te dicen, esa experiencia, esa frecuencia, hace posible completamente, todo lo nuevo, y esas experiencias, son las que te van, a hacer saber, que siempre hay opciones, ahora, pregúntate a ti misma, a ti mismo, estoy yo dispuesta, dispuesto, a esas opciones, que me quiere ofrecer el mundo, simplemente mira a tu alrededor, tu mundo exterior, actual, te ofrece eso, o qué es lo que necesitas ya cambiar, qué es lo que quieres explorar ahora, de acuerdo, bueno acuario, increíble, increíble conexión, de verdad, mucho aprendizaje, hasta yo, he aprendido mucho, con tu lectura, el día de hoy, eso ha sido todo, por el día de hoy, ahí te dejo la lectura, sé que tal vez, es demasiada información, pero, es para ustedes, conéctenla, mis queridos acuarianos, yo sé que ustedes son, aquellos de la mente, súper ágil, y que incluso podrán, explotar mucho más, estas ideas acuario, bueno acuario, gracias, gracias, gracias de verdad, por sus likes, por sus comentarios, que los leo, todos, todos, todos de verdad, y por sus suscripciones, que ayudan muchísimo al canal, y nos estamos viendo acuario, dentro, sí, de tres días, de tres días acuario, bendiciones. gracias, 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 Gracias.